Aquí estamos en la caballeriza de Facundo Pérez porque se presentó la alianza entre Grupo Mendizábal Stanley y el jugador Facundo Pérez. Así que veamos cómo fue este evento, hablamos con los protagonistas y mucho más aquí desde la Argentina. Bueno, ya es un hecho, es algo que veníamos palpitando hace unos meses y encontrándonos para charlar y conocernos. Y hoy la verdad es un orgullo, arranca la temporada con todo, así que tenerlo a Facundo Pérez como embajador de marca y como embajador de nuestros productos es un lujo. Caspo nuevo con el logo Stanley, sí, la verdad que contento con la alianza, con el proyecto este que tenemos juntos, juntar Stanley con el polio y conmigo. Feliz que me hayan elegido, así que nada, tratar de llevarlo lo mejor posible. Bueno, ya es un hecho, es algo que veníamos palpitando hace unos meses y encontrándonos para charlar y conocernos. Y hoy la verdad es un orgullo, arranca la temporada con todo, así que tenerlo a Facundo Pérez como embajador de marca y como embajador de nuestros productos es un lujo. ¿No viste la posibilidad de estar con él en Inglaterra también? ¿Cómo fueron esos días? Fue genial poder verlo jugar, también conocernos. Nos vimos en Inglaterra, también nos vimos en Soto Grande. Verlo jugar, verlo jugar ahora en Inglaterra con sus futuros compañeros y contra sus futuros compañeros, también fue un placer. Para el grupo Benizábal es muy importante también tener una figura como Facundo Pérez, ¿no? Es súper importante, tiene mucho que ver con nuestros valores y con lo que él representa. Eso me parece que es un embajador ideal para nosotros, tanto dentro como para la cancha. Para vos como fanático también del polo, ¿qué significa que en el casco de él lleve el lujo? Significa por ahí algo que hace no mucho tiempo me hubiera parecido imposible, así que significa un orgullo para nosotros como marca, más pasos en los pasos que estamos dando con Stanley, así que creo que es todo para sumar. El casco nuevo con el lujo de Stanley, sí, la verdad que contento con la alianza, con el proyecto este que tenemos juntos, de juntar a Stanley con el polio y conmigo. Feliz que me hayan elegido, así que tratar de llevarlo lo mejor posible. ¿Cómo te preparás para ya arrancar la temporada? Y de a poquito, llegué la semana pasada, todavía no, no, recién ayer fue mi primer práctica con los caballos, ya los caballos venían jugando, pero yo venía entrenando y bueno, disfrutando, estando un poquito con la familia que hace un tiempo que no los veía. Y bueno, ya ahora, arranqué ayer, justo hoy iba a jugar, pero bueno, con este día no pudimos seguir. Ya la idea es el fin de semana empezar a juntarnos con Pablo y los Castañola para empezar a jugar prácticas juntos. Y bueno, ya la semana, otra semana empezar a jugar por ahí prácticas de equipo y ahí vamos arrancando. Vino bien poder jugar con Pablo para volver a agarrar ritmo comandes, ¿no? Sí, sí, vino bien para agarrar un poquito de ritmo adentro de la cancha, que nos vino bien porque los primeros días nos costó un poquito y después los fuimos agarrando y sobre todo para poder compartir, compartir una temporada juntos. Estuvimos mucho tiempo juntos, con amigos, en común, con las familias y la verdad que nada, estuvo muy lindo, lo disfruté muchísimo. La última, arranca lo mejor de la temporada que es Argentina, sí, me imagino que a disfrutar. A disfrutar, nada, tengo un entusiasmo enorme por este equipo nuevo, por mi organización nueva, por caballos nuevos que se me están viviendo, así que sí, una temporada que ojalá y Dios quiera la pueda disfrutar al máximo, motivación no me falta y bueno, ahora tratar de meterlo lo mejor posible, entrenar, jugar y seguir mejorando.